No puedo reír, no puedo llorar No puedo dejarte de recordar No puedo decirte nada que tú no sepas Tan solo puedo quedarme como un idiota Pensando en cosas que me provocan A ser contigo en ni las pérdidas No puedo gritar, no puedo exigir No puedo contarte lo que sentí No puedo decirte nada, tú estás tan lejos Y tú que no sabes nada y lo sabes todo Que me derrites de tantos modos Dime pa' dónde vas con mi vida Carito, el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito, esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Se fue complicando la situación Y no hay que olvidarse que al corazón Le puedes decir de todo menos mentiras Tú ibas para allá, tú ibas para acá Y fue tan bonito verte cruzar Al menos por un ratito por mi camino Carito, el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito, esta canción es importante Porque cuando la canto Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Estás ahí delante Y fue tan bonito verte cruzar Al menos por un ratito por mi camino Carito, carito, el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito, esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante